¡Tocos! ¿Cómo están hablando, compañeros? Tómenle fotos, por favor. Tómenle fotos. ¿Cómo usan la fuerza de los policías? ¡Aplaudir a la compañera valiente! ¡Bravo! Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. ¡Bravo! ¿Tú también eres agresor? ¿También tú eres agresor? ¿Eres de gobernación, perdón? ¡Los agresores no son trabajadores! ¡Los agresores no son trabajadores! ¡Los policías no son trabajadores! ¡Es el ejército represivo de Marcelo Ebrard! ¡El ejército represivo de Marcelo Ebrard! ¡Mira! ¡Nada! ¡Mira! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijos de la Murcia! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el motivo por el cual estar aquí abajo de la moneta? Estoy aquí porque no puedo solicitar ser esclavo. ¿Por qué no se dice que la reforma laboral está mal? ¿Por qué pretenden quitar nuestras acciones a toda la moneta que haga? O sea, por todo, por todo, no me gusta nada de la moneta. ¿Pero qué es lo que no le gusta? Que pretenden la baliza de la usorcia. Precisamente yo trabajaba en ese medio, no teníamos seguro social, no teníamos prestaciones, no nos pagan el sexto día, no tenemos al final. Y yo no quiero que me sigan en banesco. O sea, yo, pues ya lo viví, yo no quiero que me sigan en banesco, porque pretenden la baliza, ¿no? Porque en el país. ¿Señores, en qué trabajan? Carajaban una imprenta ahorita, agoliquiezas en ocasiones para mandar a mis hijos al fin. ¿Cuánto ganan el sueldo? Ganaban, ganaban 150 pesos diarios. ¿Y tiene dos hijos? Sí. ¿Y ahorita cuánto ganan si no le empiezan? Pues 100 pesos, o sea, no, no es seguro. No es seguro. Por eso pienso a mí que por todo lo que me he pasado, manda a mis cosas a la escuela para que no sufran, pero con esta ley yo por qué me lo impone. Ya no tiene chiste ni que estudie. No tiene chiste nada. Para que sean esclavos. Yo no crie hijos para que sean esclavos. Por ellos mucho. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Mi hija tiene 96 años y mi hijo tiene 16. ¿Y usted considera que la forma en la que se está manifestando es lo mejor? No, no es lo mejor. Pero tal vez sea la forma en la que impida que pasen algunos para que legalicen esos retornos. ¿Y sabe usted que está pasando a un lado de esta camioneta los escuelos? No, no sé. ¿Y entonces valdría la pena estar en esa circunstancia? Sí. Sí vale la pena. Lo hago por mis hijos, lo que sea. Yo soy yo. No puedo mandar a nadie. Yo hago lo que yo puedo. Y si de todos modos la acepta, yo tendría que conseguir la manera porque dice lo que yo puedo. Gracias. Gracias. ¿Qué?